Tras solo siete meses, es hora de empacar. El paso del británico Majid Majid por el Parlamento Europeo fue breve. Reino Unido deja el bloque y él debe regresar. Fui el primer europarlamentario ecologista británico y les estoy agradecido a los votantes de mi circunscripción. Ahora toca recoger las cosas, tarjetas navideñas, nada especial. Elegido en mayo de 2019, Majid es uno de los 73 eurodiputados británicos en la Cámara. Con el Brexit, su mandato concluye el 31 de enero. Él y su equipo se quedan sin trabajo, pero su mayor preocupación es Europa. Es una pena porque perdemos muchos derechos laborales y ambientales. Tantas cosas estamos perdiendo, una relación cercana con la Unión Europea, por ejemplo. Muchos jóvenes se sienten traicionados porque ya no podrán viajar libremente, trabajar, enamorarse, hacer muchas cosas. Es una tragedia. Es un desastre. Antes de entrar en el Parlamento Europeo, Majid fue concejal en la ciudad de Sheffield. Majid nació en Somalia y llegó a Reino Unido de niño como refugiado. Comenzó en política en 2014 en las filas del Partido Ecologista. Mi lema era, los inmigrantes hacen grande a Gran Bretaña. Hablaba claro, fuerte y con orgullo. Sin complejos, en una época en la que los inmigrantes eran tratados como chivos expiatorios y la gente decía que había demasiados. Yo los apoyaba, porque a todos los niveles, los inmigrantes enriquecen todas las facetas de nuestras vidas. Justo lo opuesto de lo que defienden sus compatriotas partidarios del Brexit, que son mayoría en el grupo de legisladores británicos en la Cámara. Mientras ellos celebran la salida, Majid espera que el periodo de transición, que durará hasta finales de año, permita trazar las futuras relaciones entre su país y la Unión Europea. No tenemos elección. La Unión Europea es nuestro mayor vecino. No podemos permitirnos hacer como si no existiera y hacer todo solos. Vamos a tener que mantener algún tipo de relación. Espero que sea próspera, positiva y cercana. Pronto Majid dejará de saborear los menús de la cantina del Parlamento Europeo y el amargo sabor de boca de las consecuencias del Brexit, afirma, tardará mucho más en desaparecer.